Vamos a dar la bienvenida a este carnal, cuando volteé, pensé que era mi sechuki, nada más que un poquito más moreno. Sí o no se parece, un poquito folagreña, mi carnal, donde quiera que sea. Me regaló mi muñequito del chuki, pero se lo di a mi nieto y me mandó a la chingada, está re feo. Bueno, habrá un niño que sí le guste, ¿verdad? Saludo al mi sechuki, mi carnal. Vámonos rápidamente, no quiero mota ni solo. Un saludo para mi bandota, los pingos de la dieciséis, el Kelvin, la hermosa Erika, primos de Callejón y los tan amigos mis carnales, gracias. Vámonos a empezar a bailar rápidamente, rápidamente, para Pancho Simonero, la organización Simoney y la gente andañera, la gente que conoce la buena música. Saludo para ellos y su organización Simoney, San Isidro Bensuceso, San Pablo del Monde, Las Calas. La hermosa niña, ¿cómo te llama mi amor? Jessy, la hermosa Jessy, tema especial para ella. La única condición es que nadie se puede quedar parado, ni sentado, ni recargado. Dejen la chela, dejen el celular y vamos a bailar. El gallo TV, mis hermanos TV, esta es la frecuencia de J.J.8 TV. La cumbia buena, la mano de San Pablo del Monde, vamos a bailar a Chimoltrumpia, Marcones, Querubín, ninguno lo dice. La cumbia son ideas, hermosos chamacos, un género de 12, 4.8 TV, la cumbia son ideas. Con Mister Genio, y mire, mire. Música ¿Dónde pero llegamos? Internacionales Y payaso, Chabulín 12 Esta cumbia la está Capel, Maca, Güero, May Jefe, el estango Concierto, sonidero Luis Termina, Camila Por la itla, cala, le está sonando Por él es E a la cumbia buena Vanani con la cumbia A la cumbia Warrior Rojo Chote E a la cumbia La pequeña Laura E a la cumbia Buena Sonido Fantaso Arno Bosco Iván Estamos con 312 Panamazo La hermosa Celia Y su amor El Leco Y con la 16 El Kirby El Tremendo Querubín Esta cumbia la están bailando Llegó el tribunal Y su mano llorando Allá en San Luis Le están disfrutando La mano sin nombre Ya le está sonando E a e Vení a San Miguel San Francisco E a e A la cumbia Dios de mi huacán Guirica Bebelo con huevo Banal Buena Canela, Marrupo, Bicho, Chivo Chibocle, Caballo Llegaron los guasas De la Nenbe El mamazo Chincarca San José de Guelto Guamana siempre fantasma Marillalich Que baila esa noche Esta cumbia la están bailando Si vas a ir a los cabos Y le están gozando Ay cabres Y le están disfrutando Puebla y Tlaxcala Les casó ¡Vamos, Nepe! E a e A la cumbia buena Acción al barrio Depe Cumbia buena Corazón de cumbia Depe Cumbia buena Al mismo de los barrios Depe Cumbia buena Ché Luigor Angelita Plujo La cumbia buena Llegaron los malditos tiernos Macho Choco Mi maldito Buena Macho San Miguel Canoa Siempre fantasma Servicio de torno a mesa Y el chico chamaco La cumbia buena Lucas 13 Barrio de los reyes San Francisco La cumbia buena La cumbia buena Dio de mi huacán Puebla Black 13 La cumbia buena Curro huevo Avión Gordo Trap La banda que manda Insepanables Todos Los homicidios Los homicidios Micronillos de cristal Mosco Chamaco 312 Y el dios y la miga César De Queen El Beto Tigre Están Carlitos Bichos Bailando Judas El macho Gozando Cuentazo a su amor Están disfrutando Adriana La le está sonando Sus pequeños Jesús Juliani La buena Dónde la bala San Miguel Canoa De Madres Cerveza Victoria Modelo La cumbia buena Manama Chingón Sonidero El Drogas Chamorro Angelica Con Van Damaso La cumbia buena La cumbia Licenciado César Juárez La cumbia Van Damaso Emengalo Colibrí 25 años Siguiendo No te faltan Bailtasma 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 Insemanables San Isidro Grupo en dos Pequeño y mojo Hermosa Buena Insemanables Y con En los Barrios El Roca Chuque Ya le están Bailando Algunos Chamas Comandantes Choparrinas En el sabor Mil Estandis Laura Erika Lady Arely Yarely Luchos Fanáticos De la Cumbia Ea La cumbia Buena Ea Ea La cumbia Buena Ea Dislo Pobino Azul Dinasiablones Ea Ea La cumbia Marino Marino Música Mi canalita Leticia Mi canal Saúl De la bala Música 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 A ver, le vamos a mandar su manda a mi canal Le costó hacerla Le costó hacerla Le costó hacerla